Siete años atrás fue mi primer contacto con el invitado de hoy. En esa ocasión hablamos de un tema en común como es la música sinfónica. Desde entonces hemos tenido otras oportunidades para seguir compartiendo siempre en programas televisivos. Para quienes no lo han escuchado alguna vez, hoy se darán cuenta de la pasión que este hombre tiene por Jesucristo. Y de cómo impacta positivamente a las personas que le rodean. Me siento muy honrado de presentar a mi colega en la música. Un hombre de Dios que inspira por su humildad y talento. Y doy la bienvenida a mi querido amigo Pedro Eustache. No, no. Mauricio es un placer, Pastor Azner, estar con ustedes. Pastor Mauricio también. Bien, gracias por la bendición de permitirme compartir. Gracias por contactarme. Y como oró el Pastor Azner hace unos segundos atrás, que Dios use este tiempo para la gloria de su nombre. Mi oración es que todos, yo primero que llevo la bandera, desaparezca, yo reduzca, yo sea menos, para que el Señor sea quien sea agrandado. Y nunca hablando en sentido de religiosidad, hermano. Hay mucho de eso, no solo en nuestra cultura, sino aquí en los Estados Unidos también. Y le voy a confesar que yo tengo un poquito de rechazo, tengo alergia a eso, hermano. Yo estoy en la realidad de una relación con el Creador a través de la cruz. No necesariamente a través de movimientos sociales o culturales, que son lindos, pero quiero enfatizar la realidad de la genuino que debe ser nuestra relación con el Señor. Entonces, lo que acabo de decir y todo lo que voy a decir en estos minutos que vienen, no pueden salir de otros sitios, sino de mi corazón. Soy bien sincero, hermano. Tú me conoces. Los pocos que han cambiado, ya me conocen mi sinceridad. Un placer estar acá, de verdad. Bueno, Pedro, para entrar un poquito en la materia, siempre he pensado que nunca debemos detenernos en nuestro aprendizaje. No importa la edad que tengamos, nunca es tarde para adquirir conocimientos. ¿Qué les dirías especialmente a los jóvenes que nos ven y que ejecutan un instrumento sobre la importancia en la preparación técnico-musical? Bueno, hermano, lo más importante es buscar excelencia. Punto. Y eso a todo nivel. Yo no voy a decir cuántos años tengo, pero los que quieren saber lo pueden buscar en el internet y van a saber. Así que no me puedo escapar de esa realidad. Pero sí les puedo decir, hermano, es una cosa muy fuerte. Con la edad que tengo y habiendo empezado desde los nueve años de edad a tocar la flauta dulce y luego de mi tierna adolescencia, la flauta traversa. Hace media hora, una hora atrás estaba estudiando, hermano, porque todavía no estoy contento con lo que estoy tocando. Y mañana tengo una lección de fenomenología musical aplicada, que es algo que me encantaría compartir después, porque es importante. El nombre puede sonar muy... Yo no me interesa lo práctico, lo que podemos aplicar. Y eso es lo que es importante. Es una cosa muy, muy fuerte. Y hermano, mañana tengo mi clase con la maestra Cristina Cozel y tengo después de esto que ponerme a estudiar, porque tengo que seguir estudiando, porque esto no termina jamás, hermano. Esto no siquiera va a terminar en la eternidad, porque lo que los jóvenes tienen que entender es que cuando somos llamados a esto. Y somos seres creados para adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar a algo más, pero somos adoradores. Esa es nuestra naturaleza. Esto no se va a agotar ni siquiera en la eternidad, hermano. Hay una cosa que mucha gente tal vez no se ha dado cuenta, que es que en el cielo no va a haber predicación, porque nadie se tiene que convertir, porque ya están todos salvos. Pero sí va a haber alabanza. Así que los grandes predicadores no tendrán trabajo, pero los adoradores sí tendremos. O sea, hay que enseñarles a cantar a los pastores también. Yo creo, hermano, que hay muchas maneras de adorar. Nosotros con el canto, como tú sabes, el chiste está buenísimo. Pero lo que sí quiero es llamarles a la excelencia. Y voy a explicar por qué. Y es importante establecer este marco, hermano. Por favor, escúchenme lo que están escuchando. Y gracias a Dios que esto queda grabado para que después puedan referirlo en diferido. Es importantísimo. Tenemos ante todo que establecer la prioridad de nuestro llamado. Cuando digo que somos adoradores, es porque no es lo que yo hago que define quién soy. Es quien yo soy que define lo que yo hago. Mi naturaleza, como dije hace unos segundos atrás, es ser adorador. Entonces, como adorador, ¿qué soy yo? Comunicador. Cuando yo establezco esa realidad vertical, el músico más grande de toda la historia, mi héroe humano, Juan Sebastián Bach, decía que la música existía con un propósito doble. De alabar a Dios, glorificar a Dios y sublimar, afectar, elevar el alma humana. Si ustedes se ponen a ver eso, hermano, el eje vertical, es así. Estamos conectando con el Señor. Y aquí estoy agarrando la flauta que hice, que suena en la escena del Getsemaní, del huerto Getsemaní, de la pasión de Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando uno está establecido en ese eje vertical, pero a uno lo observan o hay almas que están testimoniando, que están presenciando esa realidad vertical, ellos son horizontales. No sale la cruz de Cristo. Entonces, esa es nuestra realidad. Y porque yo digo que es importante que estemos claros en nuestra identidad. Cuando sabemos que somos adoradores y somos comunicadores, eso me lleva también a pensar, entonces, ¿cuál es la motivación? Cuando dices que hay que establecer prioridades, ¿cuál es la motivación que está generando el querer adorar, el querer tocar, el querer expresar? Esto es importante, hermano, con vergüenza lo digo, pero lo voy a decir porque he visto muchas veces y en muchas iglesias que la motivación de muchos adoradores no necesariamente está clara. Yo soy muy sensible, soy muy perceptivo, porque son muchos años haciendo esto y a muchas culturas y uno ve expresiones y en muchas partes y veo la naturaleza humana como veo la misma también, en la que Dios tiene todavía muchísimo que hacer. Si no, pregúntenle a mi esposa. Es que estemos claros que la motivación es glorificar a Dios. Amén. Eso es todo. Es fácil decirle en palabras, la cosa es vivir. Lo demás es añadidura al final, Pedro. Sí, hermano, tú sabes que me preguntaron en YouTube eso y me preguntó eso una persona no creyente. Me dijo, Pedro, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y yo le dije, mira, no sé a qué te refieres con eso de éxito, pero si estás hablando es de las cosas maravillosas que Dios está permitiendo en mi vida. Mi secreto es el siguiente, Mateo 6.33, la Biblia. Ahí se lo dejé. Es buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque la naturaleza humana, si tú estás tocando batería y es sabroso, wow, primero el gozo personal. Ay, qué sabroso. O hay una muchachita linda ya sentada. Ay, déjame impresionante. O el guitarrista también. No, 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 no. Hermano, recordemos lo que dice el apóstol Pablo cuando habla del amor. Uno se puede hasta llegar a sacrificar a uno mismo, pero si no lo hace con la motivación correcta en el amor, eso no tiene validez. Hay gente, como dijo el Señor Jesús, en el final de los tiempos, Mateo 24, Mateo 25, dice, pero Señor, en tu nombre hasta liberamos almas y echamos demonios. El Señor le dice, apartados de mí, malditos, no sé quiénes son ustedes. Cuidado. No es porque decimos el nombre de Jesús porque el diablo también cree y tiembla. Es que necesariamente al nombre del Señor es poderoso y nadie toca eso. Cuidado. No estoy minimizando el nombre del poder de nuestro Señor. Lo que estoy diciendo es cómo lo utilizamos. Si la motivación está incorrecta, yo les invito a que reexaminemos el por qué. Si es, una vez más, autosatisfacción, o sea, buscar autovalidación ante los ojos de otros, así sea en la iglesia o lo que sea, si es para demostrar, o como decimos en Venezuela, no sé cómo dicen en El Salvador o en el resto de nuestra cultura, el echármela, el show off, el lucirme. Ay, para que vean. Ay, hermano, perdón, eso, yo no, a mí no me interesa eso. No me interesa competir, no me interesa demostrarle a nadie nada. Porque mi objetivo en la vida es glorificar a Dios y a Dios nadie lo va a impresionar. No hay nada que podamos hacer que va a impresionar a Dios. Dios lo que ve es el corazón y la sinceridad. Por eso es que cuando a mí me dice gente muchos halagos y muchas cosas y palabras muy lindas, yo los pongo en su sitio. Y muchas veces cuando me presentan, que no lo hiciste hoy, y gracias por eso, hermano, pero cuando me presentan, dicen cosas muy grandes y créditos y nombres que son verdad. No los puedo minimizar porque Dios los permitió. Pero yo siempre digo esto, permítame introducirme, permítame presentarme, perdón, traducir es en inglés. Dicen, mi nombre es Pedro Ustache, yo he sido basura profesional redimido por la sangre gloriosa de Jesús. Y en respuesta a esa realidad es que yo ofrezco mi esfuerzo de adorador por lo que Dios ha hecho. Por de dónde me sacó Dios. La respuesta es la motivación que me lleva, que no tengo otra alternativa, sino caer y glorificar al Señor. Así sea delante de 23.000 personas en un estadio en Frankfurt, como estoy con Hans Zimmer Live, o 17.000 personas en París, en el Palais de Bercy, y estoy tocando, y estoy tocando el Lion King. Estoy con una mano tocando las notas que puedo, y con la otra mano arriba glorificando al Señor. No me importa quien me vea, porque lo que me importa es ejercer la realidad. Sin imponer mi creencia, ni obligar a nadie a nada. Yo estoy ejerciendo mi realidad como artista, y mi realidad como artista es que Dios me rescató. Y Dios me sacó un hoyo muy feo y muy profundo, y me oscuro. Y como respuesta, entonces, eso crea la expresión que yo quiero hacer, que es glorificar a Dios. Y mientras hago eso, impacto a gente. La respuesta fue muy larga, hermano, perdóname. No, está perfecto. Fíjate que me ha respondido algunas cosas que incluso yo tenía por preguntarte por separado, pero hay una que me inquieta, y es, tú hablaste de los grandes escenarios, los públicos, y creo que eso, de alguna forma, a muchas personas les hace cambiar un poco, o más bien olvidar dónde están ellos parados. Pero quizás la pregunta más directa, aunque ya respondiste parte de esto, pero pensemos en alguien que no es Pedro, y le querramos dar un consejo, digamos. Pero, ¿cómo haces cuando estás frente a toda una persona como tú, frente a un público como este, y que has viajado, y has tenido las oportunidades del mundo? Es una bella pregunta, yo no hago ninguna. Pero, ¿cómo mantienes los pies sobre la tierra? Facilísimo, hermano. Y lo más interesante, mantienes tu fe en Jesucristo, y lo demuestras incluso, como lo acabas de decir, cuando tocas y levantas las manos. Es que ese es mi poder, hermano. Glorificar al Señor es mi poder. Esa es mi bendición. Ese es mi privilegio. Ese es mi deber. Yo no sé ni cómo ponerlo en palabras. Hermano, nada me llena más que eso, hermano. Déjenme decirle un testimonio muy fuerte, y esto le va a traer a la gente perspectiva, y van a entender. Porque yo puedo hablar, y hasta les voy a decir, de haber grabado con gente como Paul McCartney, Steven Spielberg, con John Williams, con Hans le hemos dado la vuelta al mundo, con Yanni también. Pero, ¿saben una cosa, hermano? Y dos certificados Grammy, y la gente, como usted me está diciendo, dice, pero bueno, ¿qué le pasa a este? Se la está luciendo aquí, haciéndome sentir menos. No, 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 entiéndame bien. Yo no tengo nada que ver con eso. Es Dios que ha permitido eso en mi vida. Y permítame decirle una cosa importantísima. El por qué puedo con toda libertad y toda claridad expresarme de esta manera, hermano. No es para ensancharme, ni para engrandarme, ni nada de eso, hermano. Déjame decirle una cosa bien fuerte. Ninguno de esos grandes créditos, ni ninguno de esos grandes reconocimientos, ni ninguno de esos premios, ni ninguno de esas grandes cosas, me van a devolver conmigo a mi hija que se murió de cáncer hace 31 años en mis manos. De tres añitos y nueve meses. Una niña inocente. Y se murió de cáncer en el cerebro. Hermano, no hay nada que esta vida me pueda dar. Que me va a quitar la perspectiva de claridad. De qué es lo que es importante en mi vida. Y lo que es importante en mi vida es lograr el propósito para el cual Dios me creó. Y no fallar ni por un milímetro a eso, ni para la izquierda, ni para la derecha, sino para adelante como un rayo láser, hermano. Porque una vez más, ninguno de esos nombres, ni el Taj Mahal, ni nada de eso, como dijo el Rey David, me va a devolver a mi hija, hermano. Yo puedo ir a ella, pero ella no puede venir a mí. Entonces, cada vez que el enemigo ha tratado, sin éxito, de querer hacerme caer en la trampa de la estupidez, del ego mal puesto, porque de paso, hermano, una cosa de educación, el ego es una cosa muy buena. Nosotros creemos que el ego es malo, no, el ego fuera de proporción. Si buscamos en el diccionario, ego significa autorrespeto. Es decir, que el que no tiene ego, es lo que llamamos en nuestra cultura, un sinvergüenza. Hay que tener vergüenza. A mí me da vergüenza y yo tengo autorrespeto, porque Dios me creó. De allí a convertirme en un narcisista, en un megalomaníaco, eso es otra cosa. Es un grave problema de exceso de ego. Pero lo que quiero decir, hermano, yo tendré muchos problemas. Ese del engrandecerme o de creerme las cosas que la gente me diga. Y créame, hermano, me han dicho cosas muy, muy, muy grandes. Yo las agradezco, las recibo y los pongo a los pies de la cruz de Cristo, hermano. Y esto no es religiosidad, ni fanatismo, ni falsa modestia. Esta es la realidad de mi vida, hermano. Porque, ¿de qué me sirve todo eso? Si lo que hago inmediatamente es pensar, ¿dónde está enterrada mi niña? Y me viene a la mente el recordar. Porque la gente ve ahora las cosas grandiosas. Y yo no sé qué. ¡Wow! Ese Pedro. Ah, pero la gente no recuerda que hace 31 años. Yo glorifiqué al Señor cargando el ataúd de mi hija subiendo una colina cantando a Cristo mientras la llevaba en el hombro con cinco personas más que le íbamos a enterrar. La gente no recuerda eso. La gente no recuerda donde uno está ahora. Y yo no puedo olvidar eso, hermano. Yo tengo una bendición de perspectiva. Y lo que yo le digo a esa persona, primero, no se sienta apabullado ni afectado por las grandes cosas que ha demostrado en mi vida. ¡No! Y le voy a explicar por qué. Porque Dios te hizo único, precioso y reemplazable. Como esta flauta que yo hice es única. Este dudú con 15 orificios es precioso. Y esta flauta que como ya yo dije que la hice con bambú que mi esposa y yo cosechamos en el bosque de bambú de kawaii. Que lo hice con mis manos. Hermano, es único, precioso e irreemplazable. Y en mis manos yo puedo hacer música con esto que nadie en el universo más puede hacer. De la misma manera, tú que me estás viendo, eres único. Tú eres precioso. Y tú eres irreemplazable. Y en las manos del Señor, Dios puede hacer contigo cosas maravillosas. Que nadie más, ni Pedro Ustache, ni nadie más puede hacer. Porque yo nos creo, yo nos creo a cada uno con un propósito. Con una cosa única. Que nadie más puede realizar. Entonces, no te sientas mal. Lo que debes hacer, es lo que yo recomiendo. No me tomes a mí como ejemplo. Toma lo que Dios me ha dado como ejemplo. E inspírate. Y motívate. Y busca superación. No para el ego tuyo. No para tu realidad personal. No para tu cosa inmaterial que hoy va a estar y mañana no está. Hermano, eso ya lo sabemos. La palabra dice que busquemos lo que es eterno. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, busquemos superación personal para la gloria de Cristo. Yo siempre tuve la misma actitud. Desde que yo era muy joven, hermano. No sé si era una cosa de familia. No sé si es una cosa que Dios puso en nuestro corazón. El buscar superarnos para la gloria del Señor. Yo admiro mucho la erudición. Yo admiro el conocimiento. Y admiro buscar eso y desarrollarlo para que entonces, como yo digo a la gente, cuando la gente me da unos halagos muy grandes, yo le digo la primera parte, como dice Stevie Wonder. Él dice, it is God's gift. Yo le digo, eso que usted me está felicitando, no soy yo. Es el regalo de Dios. Pero sí es muchísimo trabajo de mi parte para apartarme del camino y ser el menor obstáculo posible. Para que Dios haga lo suyo. Y trabajo muy duro en eso, hermano. Entonces, yo le digo lo mismo. Escúchame bien. Dios me reveló una cosa que yo lo llamo el jardín. Hermano, le estoy dando aquí mis bollitas aquí. Con esa pregunta que me estás haciendo. Y esto yo creo que responde y bendice y ministra hasta el más humilde. Porque no olviden una cosa, hermano. Donde quiera que yo esté ahorita, yo también pasé por donde tú estás ahorita. Y eso yo no lo voy a olvidar. Yo estaba haciendo ayer, grabando una canción ayer para un gran cantante pop venezolano, muy famoso, se llama Frank Quintero. Y le grabé su flauta, su cosa. Y él va a hacer un videíto con eso. Y tengo que filmar el video para que él haga una cosa ahora con el COVID y la cosa esta. Hermano, y me entró un gozo con esa musiquita. Porque es sencilla, pero tan bonita, tan de Dios. O sea, cosa importante que tenemos que hablar después, hermano. Mateo 5, 45. Que Dios llueve su bendición sobre justos, así también sobre pecadores. Bueno. Entonces, esa musiquita que Dios le dio a Frank. Una cosa tan hermosa, hermano, que yo no aguanté. Él no me lo pidió en el interludio. Yo hice un solito improvisado. Y yo le dije a mi esposa, se lo puse en el... Papi, eso está bellísimo. Mami, el Señor hizo eso. Y le digo, y yo recuerdo cuando yo no podía hacer eso, hermano. Yo he estudiado cuatro años y medio, casi cinco años, analizando Mozart. He escrito un libro de 239 páginas, que no ha sido publicado todavía, de cómo componer nuestras cadenzas en el estilo de Mozart. Así de loco soy yo, hermano. Así como tengo mis cosas electrónicas aquí también. También, ¿me explico? Este, hermano, Dios me ha llamado con esta pluralidad de expresión musical. Esa es mi bendición, también es mi cruz. Porque, como dice el predicador en Ecclesiastes 1.18, a mucha sabiduría, mucho dolor, mucho conocimiento, mucha pena. Entonces, llevo mi cruz con gozo, porque el Señor fue el que me la compartió. Entonces, mi punto es, no dejo de crecer. Bueno, recuerdo cuando estaba en la situación, y lo que yo llamo el jardín. Me regresó la cosa porque me había ido un poquito. Hermano Andrés, tu oración está funcionando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor me trajo de vuelta al punto. Esto le va a bendecir, hermano. Yo lo llamo el jardín. Resulta que hay gente que puede tener una hacienda. No sé cómo lo llaman en su cultura. Un rancho bien grande. ¿Cómo lo llaman ustedes? Una hacienda. Una hacienda. Y tiene muchas cabezas de ganado y caballos y cosas. Hermano, yo tengo mi jardincita. Que Dios me dio. Ahí tengo mi lechuguita, mi vegetalito, mi flor es preciosa. Mira, aquí tengo una flor que le saqué foto. Hoy, literalmente, allá el jardincito que tenemos al frente de nuestra casa. Te la voy a enseñar ahorita cuando lo pueda abrir. Porque esto se me rehúsa como siempre. Cuando estoy en el aire, cuando no funciona la cosa. Obviamente. Entonces, ¿qué te cuento, hermano? En mi jardín, yo tengo mi florecita. Tengo mis vegetales. Tengo mis cosas bien chéveres. El que tiene una gran cabeza de ganado y esas cosas. Podrá tenerlas. Pero, hermano, yo tengo mi jardín. Él puede venir a visitarme. Puede venir a... No quiso fusionar, hermano. El enemigo me dio batalla. Pero quiere enseñar una florecita que tengo en mi jardín allá afuera. Increíble. Las cosas del enemigo. El Señor te reprenda. Porque quería hacer esto para bien. Ya vendrá la cosa, hermano. Es increíble esto. Bueno. Tranquilo. El punto es, mi hermano, que... Alguien puede venir a visitarme. Me pueden venir a visitar. Y... Nos sentamos en la mesa. Yo puedo cortar este... Unos vegetalitos. Puedo hacer una ensalada. Puedo adornar la mesa con unas flores preciosas. Podemos compartir. Mis amados. Él podrá tener su hacienda bien grande. Pero aquí, yo tengo mi jardín. Y en mi jardín, aunque sea chiquitico, yo tengo lo que Dios me ha dado. Que Él apartó. Y Él lo consagró. Y Él me lo dedicó antes de la fundación del mundo. Y una vez que yo estoy consciente de que ese es el territorio, el jardincito que Dios me dio, aunque otros puedan tener lo que tengan, ahí yo soy rey. Y nadie me toca. Nadie me toca. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Entonces, no hay competencia. No hay comparación. Porque yo no tengo que compararme con nadie más. Porque yo sé lo que tengo. Como Dios me ha dado lo mío, ahora mi competencia es contra mis propias limitaciones. Tengo que subir mi nivel. Buscar fluidez. Técnicamente buscar. Ahorita, hermano, ni hablemos. Imagínate de aprender con el Internet, con YouTube, con Vimeo, o con esa cantidad de cosas que ninguno de eso existía. Cuando yo nací no había ni Internet, ni computadoras, ni nada de eso, hermano. Más bien, ahora el problema es que hay demasiada información. Entonces hay que buscar guía de alguien que más o menos ayude. Yo sé que hay muchas cosas para la flauta, para ayudar a los flautistas. Muchos no me hacen caso, pero igual les mando la información que yo he apartado para la invocadura, para cómo sostener el instrumento, que eso libera muchísimo. Entonces, hermano, no sé si esto te contesta la pregunta. Sí, claro, por supuesto. Porque los músicos somos muy territorialistas. Exactamente. Y eso no es de Dios. Porque junto con el don de Dios también vienen inseguridades y también vienen debilidades de uno ser demasiado sensible. Cuando tú estás claro y sabes lo que Dios te dio, tienes libertad. Y es más, sabes la bendición y el orgullo y la llenura que me da, hermano, que yo estoy con una banda como The World of Hans Zimmer, el mundo de Hans Zimmer, que hay unos monstruos solistas, monstruos. Hermano, es mi placer celebrarlos. Cuando la violinista Rusanda Panfili toque ese video, llegó Rusandita para adelante. Cuando Juancito, Juan García Herrero, que fue votado el año pasado mejor, fue elegido el mejor bajista del mundo, que viene de Colombia, que lleva 10 años dando clases en la Universidad de Música en Viena. Él se mete uno solo. Y Juancito, cuando Amir se mete un solo al principio de Emisión Imposible, que inventa una obra maestra cada improvisación que hace. Lo celebra. Le digo, ¡Joder! ¡Vamos allí, Amir! ¡Vamos allí! ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios me dio. Amén. Y entonces me alegro y celebro y me llena y comparto y los animo a ver lo que Dios le dio a ellos. y por eso te animo a ti, quien quiera que me estés viendo, Dios te dio lo tuyo, consíguelo. Yo tengo allá atrás una cosa que dice, be yourself. Everybody else is already taken. Dice, tienes que ser tú mismo, porque todos los demás ya han sido tomados. Entonces no hace falta imitar a nadie, hermano. Y con esto termino. Mucha gente viene y me dice, ¡Pedro! ¡Tú eres una estrella! ¿Sabes lo que yo le digo, hermano? Y tú también. Porque estamos hechos de magnesio, nitrógeno, calcio, todos los elementos químicos de los cuales están hechos las estrellas. Nosotros estamos hechos de polvo, de estrellas. Y le digo, ¿Y sabes por qué tú eres una estrella también? Porque solo Dios sabe. Dios solo sabe hacer estrellas. Amén. Quiero presentarte también o presentarle al público, al pastor también de Vida Real, pastor Abner García. Él también es compositor y también lidera parte del equipo de la Avanza de la Iglesia. Y quisiera, Abner, tal vez tú tienes algo que compartir y alguna inquietud para Pedro. Oh, ahí está la flor. Bueno, sí, es un gusto saludarles a todos. Gracias al maestro Mauricio, gracias a Pedro por poder compartir este tiempo. Y la verdad que sí, cuando te estaba escuchando hablar, hay algo que empezó a inquietar mi corazón. Mencionaste dos cosas. Una fue cuando estabas interpretando de manera improvisada algo para la escena de la pasión de Cristo en el huerto de Getsemaní. No sé si estoy en lo correcto, pero también mencionaste que viviste la experiencia de perder a una hija hace muchos años. Correcto. Como artista o como músico he aprendido que uno puede tomar de cierta experiencia o cierta vivencia para darle forma a una melodía y a través de eso expresar algo profundo, algo que pueda dejar una marca en el corazón de los oyentes. ¿Cuál fue la experiencia en la cual o si o cuál fue el lugar de donde te agarraste para poder interpretar en algo tan sublime y tan de emociones tan intensas como lo fue esa escena del huerto de Getsemaní que a mí en lo personal le decía al maestro Solís antes que viniéramos a esta entrevista que es una de las cosas que más ha marcado mi vida. Yo le decía al maestro pasé horas sin poder procesar la emoción de todo lo que viví cuando vi esa película que me marcó ¿de dónde fue que tú sacaste esa inspiración para poder imprimir en notas musicales eso? Qué buena pregunta hermano qué buena pregunta qué buena pregunta contesto hermano claro por supuesto aquí estamos todos oídos muy bien qué buena pregunta como me encanta hermano la pastora rebeca bauer que es la hija una de las hijas del pastor jack hayford decía amados hermanos a mí me sorprende que nosotros oramos y pedimos que el señor aparezca y después nos sorprendemos cuando él aparece pues me encanta y me afecta ver cómo el señor está organizando todo esto las preguntas son correctas son esto que me acabas de preguntar hermano es de dios y voy a contestar con gran placer de hecho empecé a hacer algo allí cuando yo fui a grabar la pasión de cristo que tuvo como cinco sesiones fueron muchas toqué como 50 instrumentos y bueno yo diría que por la gracia de dios aunque estamos cuatro instrumentistas de vientos del mundo yo soy el principal por la gracia de dios yo diría que más del 75% de lo que está allí es es de un servidor y el 99% o el 95% lo que toqué fue improvisado por el señor y esta es la respuesta a tu pregunta pastor Atner cuando yo entendí la relevancia del significado de esa película y de que eso iba a quedar para la historia me quedó grande la camisa me confieso yo no fui el primero a quien llamaron yo era el tercero Jim Caviezel con todo el equipo habían venido a nuestra iglesia de Church on the Way la iglesia en el camino en eso hace todos esos años atrás para buscar apoyo porque la película tenía mucha oposición de parte de Hollywood y ya la música estaba hecha mira el testimonio mira las cosas de dios mira lo que trae tu pregunta pastor Atner mira esto mira que fuerte porque voy al punto y te va a encantar porque dios hace las cosas bien gloria a su nombre siempre amén aleluya y en mi corazón hermano y él habló muy lindo Jim Caviezel y ellos ministramos chévere yo estaba en el en el grupo de alabanza y glorificamos al señor con toda el alma y buscamos apoyo en la iglesia cuando eran 10.000 personas que tenía esa iglesia como como en membresía y entonces en mi corazón hermano yo dije wow como un niñito de verdad con mucha sinceridad dije señor como me habría gustado estar en esa película pero ya la música estaba hecha dos semanas después de eso yo recibo una llamada telefónica y me dicen un muchacho se llamaba Aron no recuerdo el apellido pero él era asistente del compositor John Deppney dice Pedro yo soy Aron asistente del compositor John Deppney y te estamos buscando porque necesitamos alguien que toca todos los instrumentos así del mundo para una película muy controversial y yo le dije yo sé exactamente de qué película estaban hablando de hecho yo toco yo estoy dispuesto hasta tocar de gratis le dije yo pero díganme una cosa ¿cómo es eso que están haciendo esto? ya yo sé que la película la música estaba hecha y el muchacho me dice no no es que Mel Gibson no le gustó la música de antes y estamos empezando desde cero y buscó a John Deppney y John Deppney necesita que tú vengas después yo me enteré de que habían buscado a un maestro de la Universidad de California que es PHD de cosas del Medio Oriente de etnomusicología el estado de viaje llamaron a a otro maestro turco muy fuerte muy grande él dijo no hay mucha sangre en esa película que vi y me llamaron a mí cuando Dios quiere que seas tú así no seas la primera opción en los ojos del hombre Dios te va a meter en el sitio donde el Señor te ha preparado como me llamaron para eso hermano aquí está mi respuesta yo entendí la relevancia como dije y yo empecé a orar en el micrófono ahí ya habían puesto en la pantalla ahí las imágenes yo dije por favor deme dos segundos antes de empezar y ahí no me importó quién estuviera John Deppney su esposa porque cuando tú estás en necesidad no te importa de enfrente de quién estás tú vas a pedir la ayuda de Dios yo oré y le pedí al Señor Señor Padre de toda gloria yo te imploro y te suplico que unjas mis labios unjas mi mente toques mi corazón lleva mi aliento lleva mis dedos dame la unción del Rey David Padre porque esto va a quedar para la historia y esto va a afectar a muchos millones de gente hermano escúcheme esto y como yo sé que había muchos inconversos presenciando yo tengo que ser sensible y no quiero imponer a nadie mi fe como no me gusta que me impongan la de ellos a mí pero a la misma vez no voy a dejar de ser consistente y no voy a dejar de orar en el nombre de Jesús entonces yo aprendí algo de un ministro negro que oró en la oración interconfesional del 9-11 y yo aprendí eso de él y lo adquirí y yo dije y Señor te imploro y te suplico esto humildemente orando respetando otras creencias en el nombre lindo poderoso santo de Jesús amén yo dije ahora estoy listo vamos y eso fue lo que quedó hermano de allí salió una inspiración de lo que tú dices que te afectó tanto salió de una vez más haberme roto la espalda haberme quemado las pestañas hermano ustedes no entienden algo no es culpa de ustedes esta flauta no la puede tocar nadie porque tiene dobles orificios yo pasé muchos años desarrollando la técnica para poder tocar desde un solo dedo medio hueco o dos huecos pero con eso tengo acceso a sonoridades y a consistencia de sonido que ni siquiera en la India los super bansurí se llama bansurí pueden lograr y mi maestro Ravi Shankar Dios me dio la bendición de ser el único latino que yo sepa que estudió bansurí con el gran Ravi Shankar ya se murió por cierto gran bendición de Dios y a quien le compartí la palabra de Dios en uno de sus cumpleaños para que sepan porque hay que ser hay que ser consistente y hay que ser sal y hay que ser luz donde quiera que el Señor nos meta no hay que ser cobarde dice la palabra que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos así que este hermano esa experiencia de haber orado así se convirtió en mi en mi realidad ahora yo cuando voy a tocar delante de quien sea incluyendo a Paul McCartney lloré y cuando lloré a la hora que terminamos la primera ocasión que eso se fue hace 14 años atrás él vino esa oración que tú hiciste al principio esa hizo toda la diferencia por eso tocaste así hasta las piedras hablan hermano cuando ejercemos la realidad que viene como consecuencia de derretirnos ante la presencia del Señor la música que tú oíste allí y la música que estaba saliendo es consecuencia de la obra del Señor en mí de haber estudiado y analizado profundamente gente como Mozart y haberme metido en el pensamiento de procedimientos Mozartianos admiro profundamente a Bach como dije antes lo que pasa es que para mí Bach es inaccesible Mozart me da la ilusión de la accesibilidad y haber tocado con gente como Yanny por muchos años que me exigía pensar melódicamente yo antes tocaba quiero que que hagas una melodía que conmueva a mi tía Nina que tiene 90 años que vive en Grecia me cerruchó él me cerruchó él la silla y gente como Hans que hacen melodías que son inconversos pero que son cosas que vienen de Dios y cuando yo estoy en concierto yo no puedo no tengo opción no me queda otra no me puedo escapar sino glorificar a Dios y se lo digo a él que es ateo digo Hans tú no entiendes tu música me hace glorificar a Dios gracias gracias me dice es que es la verdad te contesta eso tu pregunta hermano amén Pedro ¿qué es lo que te quita el sueño? wow mi propia mediocridad hermano me asusta mi mediocridad mi incapacidad me quita el sueño de que por alguna estupidez de mi naturaleza humana que espero que cada día sea menos yo pueda entorpecer lo que Dios quiera hacer a través de mí esa es la parte digamos bonito negativa ahora la parte bonita es señor sigue haciendo tu obra a pesar de mis limitaciones logra tu propósito en mi vida y no permita que yo haga nada que quite tu unción de mí eso responde más o menos hermano sí la verdad gloria a Dios hablaste hace unos hace unos minutos lo que pasa que nos quedamos así como como escuchándote y meditando en el en el en el proceso de 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 tus respuestas antes de hacerte la siguiente pregunta quiero presentarte a nuestro pastor principal de nuestra iglesia el pastor Luis Morales que también lo tenemos hola pastor aquí y este pues quería que también él estuviera en algún momento de la entrevista con nosotros y por supuesto compartir contigo y yo creo que también el pastor tiene sus inquietudes hacia ti aquí estamos para compartir un placer pastor su audio pastor tiene el audio apagado pastor ahí 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 sí ahí sí bueno este he oído tanto de ti y al fin pues este estamos así aunque sea en zoom la primera vez que te vi es allá en enlace ah sí 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 cuando uno entra en enlace estás en una foto con con Jonás ah mire usted qué lindo gente amada gente especial gente de Dios viendo las fotografías y me dice ah él es un venezolano y después te fui a buscar ya en en youtube y encontré cosas maravillosas que Dios hace gloria para Cristo la gloria para Cristo siempre me me encanta tu pasión con la que comparte la verdad es que eres un apasionado y bueno yo ya sé que les hicieron muchas preguntas no eh quizá justo hablaba con Roger hace unos minutos en Costa Rica rato que no lo veo a Roger tengo que llamarlo y hablábamos de de qué es lo que qué es lo que todo mundo está enfrentando en este momento y es el temor a este virus la única pregunta que me gustaría hacerte es cómo 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 estás enfrentando tú esto si no te lo han hecho eh no la pregunta muy buena pregunta hermano muy buena poderosa pregunta tienes miedo tienes eh esto viene y pega en los pulmones que es tu eh pues tu fuente de adoración no me imagino no sé buena pregunta qué buena pregunta que has pensado que todo esto no sí te voy a contestar con la sinceridad y la franqueza que me caracteriza porque no puedo hacer de otra manera he pasado una cantidad de de emociones sentimientos de cosas de realidades en algunos momentos de de gran profunda inquietud otros momentos de altísima alegría y felicidad sabiendo que Dios tengo control y de alguna manera él tiene un propósito para esto personalmente es un caso tal vez perfecto para cuidarme mucho la gente no sabe yo no tengo 15 años voy a decir que otros años tengo pero no tengo 15 años soy asmático y la otra es como tú dijiste hermano yo toco instrumentos de viento entonces yo estaba imaginándome la otra vez si por alguna casualidad algunos de estos irresponsables quieren que yo vaya a hacer una gira con alguien en la situación en la que estamos mis instrumentos yo tengo asistente ellos tienen que venir y probarlos las cosas electrónicas tienen que venir y sonarlos antes yo tengo este instrumento que es un instrumento electrónico digital tengo otros que son analógicos ellos tienen que venir y soplar eso no va a poder pasar entonces ¿cómo vamos a hacer? se me han ocurrido unas ideas buenísimas que Dios me ha compartido como dicen los gringos en inglés ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí pero la respuesta principal que te voy a dar pastor es esta yo trato de lo más responsablemente posible evitar ser contaminado Dios permite a veces cosas que no entendemos en el caso mío yo no cuestiono no cuestiono a Dios si que si algo pasa que sea no porque yo fui irresponsable número uno número dos y somos bien bien hay mucha gente irresponsable nosotros a veces salimos a caminar con mi esposa que es nuestro vecindario perdón y vemos los vecinos nosotros somos los únicos con tapabocas y tenemos que apartarnos de ellos cruzar la acera cruzar la calle para evitarla entonces no entiendo la irresponsabilidad ¿no? de la gente esto no es cuenta hermano escúchame esto cuatro casos por esto es que yo quiero ser no es cobardía al revés es prudencia y al domingo no voy a ir a la iglesia me acaba de escribir al ministro de música y le voy a decir hermano no no siento paz no voy a ir todavía no porque acaban de abrir esto y ya pasó no ha pasado nada no 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 hay cuatro casos que te voy a mencionar mi sobrino nieto en Madrid cogió el virus como si nada corriendo muchachito de tres años su papá mi sobrino fue una gripe fuerte tío yo no he sufrido algo así mi hermano Gustavo que vive en Madrid no solo lo agarró en los pulmones la gente como que no se ha dado cuenta que esto afecta muchas otras cosas hermano muchas otras órganos exacto es una proteína que el virus es tan sinvergüenza que casi que fuera como inteligente y sabe cuál es tu punto débil y se mete allí a mi hermano lo agarró en el estómago que siempre ha sido su punto débil mi hermano perdió 15 kilos en dos semanas no tenía fuerza no tenía fuerza para agarrar el celular y poder responderme los textos de preocupación que yo le estaba mandando Gustavo ¿cómo estás? me dijo Pedro discúlpame no tenía fuerza ni para agarrar el teléfono para escribirte entonces mira la progresión una no pasó nada y el cuarto caso es mi hermano en la fe Estefan Bovalet quien murió en París de esta cosa hay cuatro y hermano en la fe joven 10 años menor que yo lo acabo de ver en noviembre que lo invité a uno de nuestros conciertos en esa cosa que mencioné antes mi hermano Mauricio de los 17.000 él estaba allí él era mi invitado esa noche en París en el Palette de Assy en este tremendo concierto que dimos con orquesta sinfónica y toda la música de Hans de música y película y yo soy solista allí por las gracias del Señor entonces ese hermano que lo vi el 23 de noviembre ya está con Cristo hermano en febrero se nos fue en menos de un día cayó en coma y en 12 días tuvieron que quitarle el respirador y el Señor se me llevó dejando una esposa y tres hijos entonces hay cuatro casos extremos desde nada hasta la muerte hermano yo no sé cuál me va a tocar a mí si yo agarro eso ¿por qué arriesgarme? Sí nosotros estamos recomendando que la gente que tiene una salud frágil que se cuide y estás haciendo estás haciendo lo mejor porque el asma es tremendo es el lado débil tuyo sí y hermano yo tengo mi sistema inmunológico es fortísimo porque para viajar como viajo en febrero estuve en Rusia hermano y en Polonia y una gente pero no es que estaban enfermos estaban podridos hermano y el Señor me guardó porque yo sé cómo robustecer mi sistema inmunológico pero yo no voy a abusar y me gusta mucho lo que recibí ayer del Pastor Brian Bauer el nieto del Pastor Jack donde él dice tenemos muchas maneras que vamos a implementar esto los que vienen el domingo porque en el Estado de California están abriendo esto ya va a ser a distancia y dan una cosa muy buena y si usted no se sienta con paz no venga véanos por internet el Señor le va a bendecir igualito entonces hay que tener responsabilidad también como líderes del Señor el Pastor para guiar a las ovejas correctamente y me molesta y me ofende cuando hay líderes que dan a entender que uno no tiene fe o que uno es débil o que uno es cobarde porque uno carga en la máscara como hay hasta autoridades que absurdamente mandan el mensaje equivocado al no querer utilizar una máscara lo que me parece absurdo me parece un exabrupto me parece un muy mal ejemplo y una demostración de ego insustanciada e inaceptable por mí esa es mi opinión perdónenme no y han habido justo hubo una política una señora de Ecuador que iba en contra de las máscaras y acaba de morir por ejemplo y un pastor americano igual que decía venga sin máscara que esto no pasa y acaba de morir también exacto entonces para mí eso es ser imprudente hermano este gracias por tu pregunta tienes que cuidarte sí y en eso estoy hermano y tengo mucha paz sigo orando ayer cubrí literalmente le dijo a mi esposa antes de que fuera porque ella no ha parado de trabajar ella trabaja en un clean room así como un astronauta llena de la cosa blanca todo el cuerpo y con pacucha y con todo pero igual tiene que entrar por la puerta y pasar por el edificio y todo eso yo la paré y la cubrí la cubrí le toqué desde la cabeza y me bajé hasta los pies los brazos le dije al señor lo ve y mande sus ángeles y te cubra y te proteja que nada de lo que pasó allí o que pueda pasar te toque a ti hermano hasta el día de hoy el señor nos ha protegido y tenemos la confianza de que estamos en la mano del señor termino con esto esta parte de tu pregunta mi pastor compartió una cosa muy linda porque esto es sin precedente lo que estamos viviendo nunca se ha visto algo así nunca se ha visto algo así este literalmente hermanos es tal vez duro o difícil ver claramente la voluntad de Dios en este momento lo que estamos viviendo él dice pero es innegable que estamos viendo la mano de Dios en acción y eso a mí me da una fuerza tremenda hermano porque yo sé que como Dios está en control Dios va a cumplir su propósito aunque suframos y haya muertes de alguna manera ulteriormente la consecuencia de lo que Dios va a cumplir con su propósito va a ser mucho más grande de cualquier suprimente que hayamos pasado y el ejemplo que siempre doy es José se sufrió sufrió terriblemente hasta humanamente podemos decir que injustamente Dios es una revelación él se la cuenta a sus hermanos a sus padres lo meten en un hueco lo venden como esclavo va para donde Potifar reacciona en gran consistencia de lo que es correcto y lo meten preso yo me imagino muchas veces digo oye me pregunto que es lo que estaría pensando José como estaba en la cárcel de Potifar no sé si él diría señor esta es mi recompensa yo no pedí el sueño que me diste yo dije la verdad yo más bien actué moralmente y esta es la consecuencia de haberte seguido a ti hermano usted sabe que el enemigo me puso eso en la mente cuando nuestra niña se nos murió de cáncer en las manos nuestras el enemigo me puso en la mente no abras más ese libro negro porque las promesas de salud y de sanidad que estaban ahí con la fecha en la que Dios cumplió esas promesas son mentiras tu hija se murió Dios se la llevó Dios te limpió eso fue un microsegundo eso fue un microsegundo lo que es esa sinvergüenza que está perdido que no tiene que no tiene salvación porque nosotros si tenemos gloria a Dios pero él y sus demonios no tienen lo que ese frustrado sin futuro no sabe es que la palabra de Dios no vuelve al Señor vacía y así mismo esos pensamientos estúpidos inmediatamente vino la palabra de Dios en Romanos 8 que dice nada ha creado nada ni la vida ni la muerte nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y yo lo reprendí al enemigo tú eres un sinvergüenza que estás perdido yo tengo futuro y voy a ver a mi hija otra vez amén pues fíjate que ese mismo ese mismo instrumento quiso usar en contra mía nosotros estuvimos mi esposa estuvo intubada ya siete días nueve días y yo estuve a un paso de ser intubado mi respiración bajó a ochenta y ocho wow y fue lo que el diablo puso o sea tú eres el que ha predicado de que él clavó las enfermedades tuyas en la cruz y dónde está la promesa bíblica y gracias a Dios pues aquí estamos ¿verdad? y los que no lograron pasar eso pues la gente no entiende Tato puedo decir dos cosas allí mismo con lo que acabas de decir porque esto es importantísimo gracias por permitirme puedo hacer un paréntesis en tu propio testimonio Tato voy a confirmar algo fortísimo hermanos tenemos que recordar que hay una realidad más grande que la realidad material que vemos si nosotros vemos con ojos humanos la muerte de Cristo en la cruz es visto como una derrota pero es la victoria más grande que se dio en toda la historia hasta yo creo que hasta de las 11 dimensiones de multiverso que creen la gente que existe que hay 11 dimensiones eso es lo más grande que jamás pasó lo que humanamente lo que los ignorantes que estaban al lado de él dijeron mira lo mismo que tú acabas de decir que es sinvergüenza el enemigo te puso en tu mente él no predicaba que era el hijo de Dios mira ahí está muerto exacto en la ignorancia humana de su pensamiento marginal limitado pequeño no entendían que había una realidad muchísimo más grande que era la resurrección de Cristo que venía entonces hermanos gloria a Dios que el Señor te rescató pero es una cosa muy fuerte y Dios tenía su propósito no dejarte ir a tu esposa también pero hasta en el caso de mi hermano Estefán que era un hombre de Dios un pregonero de la gloria de Cristo en un país tan duro como Francia el Señor se lo llevó yo digo como dice Bakuk aunque no haya nada en los que establos con todo yo me gloriaré en el Señor que me levanta es como el ciervo en las montañas porque nuestra realidad no está determinada por cómo nos va materialmente aquí hay eternidad en nosotros como dice si vivimos si morimos morimos por Cristo y para mí morir es ganancia morir es ganancia entonces lo que ellos no entienden es que tenemos ganancia o ganancia entonces el enemigo que se quede con esa tontería con él porque lo que nosotros tenemos nada lo puede afectar porque la eternidad no se puede comparar lo que hasta podemos perder a nivel material amén y lo que tú decías que el diablo pues no tiene los privilegios que nosotros tenemos porque él pecó pecó en la eternidad y Dios no nos permitió no nos creó en la eternidad para que no pecáramos en la eternidad y que nos gloria a Dios gloria a Dios por eso es una gran bendición bueno ya no le robo más de tiempo porque hermanos no me roba tiempo usted me bendice gloria a Dios aquí tenemos bastante tela para cortar pastor no se nos vaya no se nos vaya quédese por ahí sí la verdad este hay muchas de verdad muchas cosas que quisiéramos preguntar yo creo que voy a voy a unir algo por ahí Pedro tú me comentaste hace un par de días eh hablando de la responsabilidad misma del tema que estamos viviendo ahora entonces yo te hacía la pregunta y entonces estás yendo a los estudios no estás yendo a los estudios te dije yo entonces quiero que contestes un poco porque la gente cree que en casa no se pueden hacer otras cosas uy hermano hay mucho que hacer hermano déjeme déjeme decirle es curioso esto para muchos de los músicos para muchos de nosotros el estar en casa trabajando cuando no estoy por ejemplo yo de gira o de concierto o de cosas es mi situación normal natural ahí yo estoy viendo al hermano el pastor tiene tremendo estudio yo no volteé al mío porque enseñé nada más esto mi estudio está del otro lado si ves mi mi FaceTime mi cosa Facebook perdón FaceTime es hablar con el mi Facebook ven algo de ellos tengo mi estudio también entonces y no de ahorita no por el COVID no por esta crisis mis últimos dos discos de los cuatro que tengo yo lo hice en casa desde el 2004 por cierto pongamos algo de ese disco sería bonito escuchar algo vamos a poner algo por aquí aunque a mí me cuesta hablar cuando escucho música porque me fragmenta te lo voy a poner suavecito ok y ellos lo pueden buscar después si quieres ponerlo después es Benny Emanuel ellos me buscan en el internet lo pueden conseguir en YouTube se llama Benny Emanuel voy a poner más suave el Dudu ¿eh? sí sí y es un 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 canto de 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 Navidad entonces nos contabas de tu estudio y hermano es eso que están escuchando lo hice en casa en la casa donde vivíamos antes y esto fue el resultado de cuatro tecnologías diferentes que existían yo empecé con ADAT era una una cinta digital de ocho canales luego pasé al 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 computador una cosa se llamaba Vision Studio Vision de una compañía que ya no existe Apple después pasé a E-Magic y Logic y ahora Logic está por Apple entonces y ahí fue donde saqué esto todo lo que escuchan ahí está en mi casa entonces es nuestra bendición poder vivir en un momento histórico donde la tecnología está tan avanzada y es tan poderosa y realmente accesible no hay que ser millonario para nada hermano para nada para poder hacer cosas de calidad entonces no yo no voy a estudios a grabar de hecho hermano la semana pasada le salieron cinco proyectos para hacer que salió desde la palabra de Dios siendo cantada imagínate qué belleza de este proyecto y una experiencia muy diferente yo puse una nota en Facebook y digo qué experiencia tan nueva que está grabando está tocando cuando estoy escuchando que la palabra de Dios está en melodía me cayó una película que no puedo mencionar con Hans muy fuerte en la segunda tanda en la tercera tanda y haciendo todas las flautas de orquesta haciendo la flauta étnica que no son muchas pero mal llamadas éticas porque no llaman flautas del mundo que todo es ética este Pedro y te has quebrado alguna vez cuando estás tocando algo y de repente ya no puedes seguir tocando no 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 sí 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 no sólo en ese disco que estás poniendo ahí que estás poniendo aquí con otro hermano anteayer tocando esa película no vas a creer lo que te voy a decir es difícil que la gente en el Señor me entienda a veces me siento más cómodo con la gente del mundo porque yo sé dónde ellos están el Señor muchas veces tiene tanto tanto legalismo que me cuesta que a veces que me entiendan voy a hacer algo que puede ser puede ser controversial pero ven mi corazón por favor una vez más Mateo 5 45 Dios llueve su bendición a sí mismo sobre justos como pecadores hermanos yo estoy haciendo esta melodía que es un cartoon ¿cómo se dice en español? una caricatura una caricatura una película una caricatura que no puedo decir pero es una cosa que me parece horrorosa que yo no veo eso porque me espanta pero a los niños de ahora les encanta yo creo que eso dice mucho en nuestro tiempo es la tercera película de esa cosa de esa caricatura hermano y hay una melodía ahí de la cosa que es de tristeza porque no me mandaron el video esta vez y yo empiezo a tocar eso hermano yo toqué eso hermano yo tuve que parar yo me puse de rodillas con mis manos arriba perdónenme hermano yo soy pendecostal nadie es perfecto y empecé a clamar al señor en lágrimas en de rodillas hermano mire mire la realidad tan fuerte que es permítame dos segundos para que vean que yo no estoy inventando esto para que vean esto miren miren esto el asistente del del asistente de Hans que mandó esto mire hermano mire 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 ah y esto está por escrito yo creo que lo hice fue por 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 email lo hice fue por email no por acá yo creo que lo había hecho por mensaje te lo iba a leer él me dice por email Pedro se me olvidó decirte que hermano si ustedes me dan dos segundos me da placer compartir esto porque ven que no es mentira lo que estoy diciendo hermano denme dos segundos por favor quiero compartir permítanme la bendición de compartir esto con ustedes a mí lo que me encanta es tu naturalidad fíjate no es que hermano no queda otra no queda otra no queda otra se llama Alejandrito Alejandro lo estoy buscando aquí para que me salga el 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 coso de él entonces él me escribe Pedro se me olvidó decirte ajá escuchen esto escuchen esto escuchen esto me escribe mi amigo él es venezolano también Alejandro se me había olvidado mencionar que para el Q3M45 Hans había pedido que tocaras súper triste un abrazo y gracias escuchen mi respuesta hermano y ten mayúsculas así grandís yo le escribo Alejandrín no lo vas a creer en ese Q terminé llorando y paré de grabar para arrodillarme a glorificar a Dios por la belleza de esa melodía me mató en serio no estoy siendo dramático es una de las cosas más bellas que he tocado en toda mi vida y puse una grosería no lo puedo decir que no estoy no BS le puse yo en inglés amazing gracias Pedro miren ustedes hermano y él no es cristiano él no es cristiano es que esa viene la otra la otra inquietud porque como 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 la gente bueno la gente sabe que tú sos cristiano sos una persona que vos no vas a llegar en ningún momento al señor y lo y lo has dicho en en todos los momentos correcto entonces viene viene la la situación la gente sabe eso entonces cuando ellos te piden algo que grabes algo especialmente en escenas como esta de que estás mencionando ellos saben que va a llevar ese toque porque te conocen o ya intuyen o ya lo dan por sentado de que es Dios tocando a través de tus manos yo no sé si ellos reconocen a Dios pero si sé que reconocen lo que Dios le dio y eso es eso es una cosa muy fuerte y una cosa una vez más que me da un sentido de perspectiva muy claro porque yo sé bien claro que no soy yo yo sé quién soy yo yo simplemente soy un vaso bien limitado bien resquebrajado con un tesoro maravilloso adentro y mi responsabilidad es la que dije es desarrollar eso en máximo nivel y seguir reconociendo al Señor como decía hay gente que dice que no fue San Francisco de así pero la tradición dice que fue San Francisco de así que lo decía decía prediquen el evangelio a todo momento y cuando haga falta hágalo con palabras anda no tienes algo por ahí todavía en tu tintero bueno tal vez preguntarle por último a Pedro cuando tú estás componiendo para películas y lo que decía el maestro de que ya los directores y la gente responsable de esto ya sabe el toque que lleva tu música correcto de qué manera crees que esa música que sientes que Dios te está dando va a influenciar a las personas que al final ven las películas hermano muy fácil yo veo la respuesta de ellos por Instagram y por Facebook y por todo eso porque sabe qué pasa hermano escucha y eso contigo y eso con mi hermano Mauricio eso con todo el mundo el toque de Dios en nosotros no pasa desapercibido ya está cuando Dios te agarra en la supremacía de Dios en la soberanía de Dios como él es tan grande él no va a dejar de ser Dios y él no va a dejar que su nombre sea hollado que su nombre sea minimizado si somos claros y estamos alineados y nos apartamos y dejamos que él se monte en el volante de ese vehículo que es nuestro corazón y nuestra alma él hace que su nombre sea glorificado cuando yo estoy tocando esa melodía y veo a la gente llorando no me queda otra al final claramente y no solo que lo estoy haciendo así y le digo señor de mi corazón te doy la honra es que me da mucha fuerza hermano porque dice la palabra que al que mucho se le perdona mucho ama Dios me recató de un hueco hermano del cual yo casi me suicidé hermano del dolor de haber perdido nuestra niña Dios nos recató de ese hoyo tan feo entonces yo respondo hermano de la manera que toco porque Dios me rescató de un sitio muy feo y estoy en un sitio muy hermoso ahorita por la gracia del señor entonces es imposible que ellos no sean afectados por lo que Dios hace no yo el señor a pesar de mí yo siempre le digo a la gente que yo tengo un doctorado en a pesar de mí mismo yo tengo un phd en eso y de verdad que lo hago hermano yo estoy consciente bien consciente es una gran responsabilidad es bonito pero es una responsabilidad de estar preparado de estar seguir preparándome técnicamente hacerlo mejor todavía tengo problemas no lo van a creer hermano tengo muchos años siento cuando bravo puedo mejorar todavía aquí porque esos micrófonos son detectores de mentiras tú sabes eso eso te refleja son unos son unos espejos entonces ellos te dicen la verdad entonces una cosa importante que quiero decir hermano que no me han preguntado tal vez lo más importante que debemos desarrollar para poder superarnos para poder mejorar es tener sentido crítico en otras palabras tener conciencia aún en otras palabras tener la capacidad de darnos cuenta si yo agarro mi instrumento y estoy tocando distraído y estoy pensando en lo que voy a hacer después y creo que estoy practicando estudiando como decimos en español porque en español no decimos practicar los gringos dicen eso estudiar que es peor estamos estudiando y yo estoy distraído estoy con la mente ah que no que después voy a hacer o que voy a comer esta noche estamos escupiendo para arriba peor lo que estamos haciendo es perfeccionando el error yo tenía un gran maestro tuve cuatro grandes maestros de flauta clásica grandes 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 Dios me ha bendecido con maestros muchos de ellos ya murieron así que la generación nueva ya no tiene ni siquiera la bendición de esa perspectiva o sea todavía estoy bendecido a otros niveles y de nuevo una gran responsabilidad mi punto es que uno de ellos el más grande maestro Orel Nicolás decía muchachos ustedes tienen que darse cuenta como suenan ustedes de verdad no como ustedes creen que suenan entonces tener capacidad de darnos cuenta en Santiago la palabra de Dios nos dice y el que no tiene conocimiento y sabiduría pídale al Señor quien da abundantemente y sin reproche esa es la oración que yo señor no me quite y dame más capacidad de conciencia de hecho de hecho una de las cosas que quería compartir también es la cosa de la fenomenología musical que es la ciencia del músico yo puedo tener hermanos algo que puede sonar arrogante y pretencioso pero mantengo mi convicción porque no lo es yo puedo definir yo tengo una convicción muy fuerte hasta poder definir lo que la música es imagínese usted que se cree algo tan elevado me explico hermano y es por haber estudiado y haber estudiado mucho mucho muchos años yo estoy estudiando eso que digo que es la fenomenología musical empecé observando cosas del maestro más grande de eso el maestro Sergio Chalividaque el director de la orquesta filarmónica de Múnich que dirigió Berlín y muchos años que debió haber dirigido Berlín cuando Von Karajan entró y hubo un lío ahí pero él era el que venía después de Fittwangla un genio que fue el que digamos el promotor de esta disciplina de la fenomenología musical que es diferente a la fenomenología per se en filosofía pero eso es otra cosa igual la filosofía es como dice mi maestro la maestra Cristina Cossel es la ciencia del músico Pedro la gente lo entiende y es esto hermanos porque la música y es muy sencilla aunque profunda la definición que yo tengo es la música es cuando el sonido se convierte en arte sonoro y yo puedo trascender a través a través del arte sonoro es muy diferente a tener sonidos bonitos que están a tiempo que están afinados que están no eso es bonito y cuidado puede tener emoción también yo estoy hablando de algo mucho más allá cuando estuvimos en la Galería Nacional en Londres mi esposa y yo una vez que pasamos una semana en Londres porque la gente que nos llevó eran tan desorganizados que buscando las visas tuvimos que pasar en Londres una semana uno persa imagínense uno iranía así que todos los días salíamos ricos mi esposillo un día fuimos al museo ese maravilloso la Galería Nacional National Gallery y vimos un bosquejo de Leonardo da Vinci y lo habían puesto en el sitio correcto al frente allí de un pasellito con una una banqueta que nos podíamos enseñar perfecto perfecto ahí la iluminación correcta y un bosquejo ni siquiera y nos hemos sentado mi esposa y yo y en silencio empezamos a sollozar y hemos pasado como 10 minutos con las manos agarradas experimentando lo mismo el bosquejo de Leonardo da Vinci me ilustró una profunda realidad mis amados que el arte y en el caso nuestro la música se debe a una realidad objetiva no hay subjetividad en la música o en el arte no es que a mí me parece o yo puedo interpretar no, no hay interpretación hay música o no hay música es controversia lo que estoy diciendo cuidado pero mantengo mi posición y le voy a explicar rapidito porque porque resulta que hay una cosa que se llama la intersubjetividad trascendental ¿qué quiere decir eso? suena un término ¡oh! no, no, no es una realidad que la acabo de describir en la subjetividad de la realidad de que mi esposa es un ente diferente a mí somos dos almas diferentes dos seres humanos completamente diferentes independientes la realidad objetiva de ese sketch de Leonardo de que es María con el niño Jesús la Madonna fue tan fuerte fue tan elevado que me hizo sobrepasar mi subjetividad y a mi esposa la de ella y a los dos encontrarnos en ese sitio hermano eso es lo que es la adoración verdadera eso es lo que es la alabanza eso es lo que experimentamos en nuestra iglesia y cuando nosotros glorificamos a Dios que salimos de nosotros mismos salimos de esta realidad material y no nos damos cuenta ni qué hora hay ni nada de eso y se desaparece del mundo y nos unimos con el santo espíritu de Dios en trascendencia a glorificar al rey de reyes y al señor de señores el que fue quien es y que siempre será el que nunca cambia que es el mismo ayer hoy y por los siglos ese señor nosotros trascendemos a través de la alabanza cuando estamos en espíritu correcto y están los ingredientes correctos y nuestro corazón está abierto y los hermanitos no tocan desafinado ni demasiado duro ni nada de eso entonces podemos trascender eso es la música hermano eso es el arte cuando a través de una obra que afecta el sentido del cual estamos hablando en el caso de la de Leonardo era ese sketch en el caso de la música yo trasciendo con Bach yo trasciendo con Mozart va más allá de mi intelecto yo sé cosas que Mozart está haciendo que me afectan pero va muchísimo más allá esa melodía sencilla que me preguntaste de Pastor Mauricio sencillísima pero es una cosa que me llevó hermano no me pude escapar para una película de una caricatura de una cosa horrible no horrible a nivel de negatividad sino la manera en que están dibujados yo no estas caricaturas son muy feas hermano yo no parecen unos botros esos bichitos a mí no me gusta eso yo no sé pero hermano una melodía en eso me hizo trascender y no me dio otra opción porque cuando los ingredientes cuando las los elementos están alineados están correctos no tenemos opción hay que trascender y yo no tuve opción sino caer de rodillas y clarificar Pedro y hablábamos hace también unos unos ratos atrás a veces hay personas que creen que no que no tienen que son como medio dicen no yo no puedo yo mis manos no dan o tal vez se minimizan ellos solos en en lo que saben hacer porque a veces es un proceso entonces tú tenías por ahí un ejemplo muy interesante como no de aquellos que creen que con con nada no pueden hacer algo correctamente o mucho peor hermano que hay gente que se siente inútil y gente que se siente menos que los demás porque como decía pastor Jack Hayford hay un enviado directo especializado del infierno que viene a susurrarnos en el oído a decirnos que no somos suficientemente buenos que somos malos que no servimos que yo no sé qué para qué sirve un bolígrafo hermano para qué sirve un bolígrafo escribir una carta una nota escribir verdad un bolígrafo tiene tinta pero si un bolígrafo le quitamos tinta se acabó no sirve es algo que no tiene sentido es algo que es sin propósito literalmente aquello para lo cual sirve sin tinta es para echarlo en el tacho de basura pero aquí tengo bolígrafo pero esto que para muchos es considerado basura que no tiene sentido que no tiene fuerza que no tiene validez en las manos correctas el problema es que el asunto es que hoy cuando le digo venga y le susurre a esas personas que tú acabas de nombrar que somos mucho muchas veces tú te enfrentas a él y tú le dices en las manos de mi creador él va a poder sacar música que nada en el mundo nada en el universo va a poder producir y aquí está el ejemplo de esto dos bolígrafos hermano vamos a tener un montón de gente recogiendo bolígrafos fíjate pero hermano yo hice esto porque en el disco que tú pusiste el ven y hermano hay una pieza que se llama que es Habibi que es del Medio Oriente yo necesitaba un argul que es este instrumento de Egipto pero en en la en la en dos y yo tenía en sí en falso tenido y me tuve que hacer uno y como yo construyo mucho de mis instrumentos me dije y aquí está yo le hice una Shakira también imagínese hace como 11 años y yo he tenido con ella bueno no como 19 años porque yo hice giras con ella yo tocaba charango y la zampoña cuando estábamos haciendo giras y sigo orando por ella esa es esa es una pregunta que queda ahí como en el aire también como como Pedro puede combinar por supuesto ya hablamos bien clarito de que tú no niegas al Señor pero a veces en tu trabajo tienes que estar con personas que no conocen del Señor de repente tienes que hacer alguna parte de algunas obras que no son de carácter cristiano pero algo sí me estoy fijando y me está quedando claro es que aunque las obras en el contexto de la obra no tenga un carácter cristiano sin embargo tú estás dejando por ahí una semilla que aunque no se escucha con palabras pero está plantada con un corazón en el que va dirigido precisamente a Dios rectamente hermano porque Mauricio te voy a explicar porque estás sumamente acertado lo que acabas de decir yo no puedo dejar de ser quien soy así yo esté tocando una obra maestra a nivel musical pero que es de una película que es una herejía que va en contra totalmente la palabra de Dios y yo lo que hago ahí yo soy el como se llama lo que estamos buscando para el coronavirus el antivirus si no pero hay una hay una palabra médica el anti con chaleque lucidante también si para lo cuando te pica una serpiente te ponen el antídoto antídoto esa es la palabra yo me siento ahí antídoto hermano yo me siento hay un infiltrado del señor metido ahí para poner claro a quién pertenece esa música a pesar del contexto equivocado cuando hay una película como esa estupidez del Da Vinci Code que es una porquería que es un insulto que es una herejía que es una falacia y yo tengo que de gira estar tocando eso hermano yo tengo todo el alma porque lo que yo estoy haciendo es redimiendo no solo rechazando y anulando lo que dice esa porquería de película si no estoy poniendo en clado donde estoy yo como seguidor de Cristo que estoy glorificando a mi señor le voy a dar una historia buenísima Miami Vice la película yo toqué Miami Vice y hay una escena donde entran en Haití en un centro de voodoo oscuro eso ahí mis padres vienen de Haití el apellido Eustache es francés Eustache es porque mis padres venían de Haití entonces yo tengo conocimiento de esas cosas mis padres nunca fueron parte de eso gloria a Dios al contrario somos sexta generación de nacidos de nuevo por la gloria de Cristo aleluya herencia preciosa pero si sé culturalmente y yo le digo hasta el director de la película un señor muy muy fuerte yo mira mis padres venían de Haití y yo sé hablar y me puedo comunicar en criollo haitiano creol y eso suena como africano le dije yo que les parece yo estaba tocando flauta y me cosa pero yo le dije que les parece si yo murmuro algo allí así y como tiene pone una escena ahí de como no como no y ustedes saben lo que yo hice hermano en creol cuando entran ahí en esa escena yo empiezo a decir hablo que es lo que yo veo aquí esto es un altar vudú esto no es de Dios yo empiezo a rechazar todo esto en el nombre de Jesús yo anulo todo esto en el nombre de Jesús yo agarro y yo reprendo al enemigo el nombre glorioso de Jesús y dije todo eso en creol murmurado y yo quedó muy bueno y eso quedó en las películas wow infiltrado infiltrado no hay duda infiltrado porque la otra cosa que tenemos que recordar es esto cuidado no te dices lo que seamos imprudentes porque compartamos lo que no debamos compartir así como dije que yo he tocado con Shakira y hago esta cosa con Hans también hay un grupo que no voy a mencionar que me llamaron para tocar hermanos en el Tonight Show cuando estaba Jay Leno y eso era una cosa y me llamaron justo cuando estaba saliendo mi último disco lo que hubiera representado una cosa a nivel de publicidad hermanos pero el Espíritu Santo de Dios me dijo cheque el contenido de la canción me lo mandaron en inglés no entendí lo que decían porque es un grupo muy fuerte rock and roll fuertísimo no voy a decir el nombre pero muy famoso muy 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 famoso rockero y le digo mándame la letra por escrito cuando me mandan la letra dice mi vida no tiene sentido me voy a suicidar me voy a suicidar mátate no sirve mátate yo todavía en mi estupidez porque es el Tonight Show llamo a mi hermanito consulto con mi esposa mi esposa me dice papi ya tú sabes mi respuesta no me pregunto que ya estás antes llamo a mi hermanito y consulto con otro pastor de alabanza y los dos me dicen Pedro no nos vamos a decir qué hacer pero mi hermanito me dijo tú me has dicho a mí que en cualquier cosa que tú haces tú estás alabando al Señor glorificando el nombre de Cristo tú me dices cómo vas a hacer eso en una en una canción que tiene esa letra yo agarré y me porté y le dije no muchas gracias no voy a tocar entonces me di cuenta de una cosa muy importante en mi en mi currículo yo veo que tiene mucha fuerza no solo decir Pedro ha tocado con sino también puedo decir y se dio el lujo de rechazar y decirle que no a es la verdad bueno no sé si habíamos pactado por ahí un tiempito y si ves el reloj como que ya dio vuelta y la gente importante hay bastante no es que hay muchas cosas interesantes que podemos terminar es una cosa rapidito mira la última pregunta y si nos pasamos pero es importante es de Dios yo estoy bien de tiempo mira esto hermano la última cosa con la que quiero cerrar y de verdad abogotar esto que acabamos de hablar esta pregunta tan buena que me hiciste no estoy dando excusas para que vayan a hacer cosas imprudentes de nuevo es muy importante cuidado 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 el espíritu de Dios nos da discernimiento si tenemos que recordar que el legalismo tampoco es de Dios los dos extremos no me gustan porque hasta el señor Jesucristo lo criticaron cuando él estaba jangueando con prostitutas con los pecadores con los que bromas de impuestos con lo que era lo más bajo de la sociedad los religiosos vinieron a ofender al señor y a decir y a criticarlo y Cristo dijo un momentico quien necesita al doctor los que están sanos o los que están enfermos a todo esto una vez más ejerzamos claridad ejerzamos prudencia ejerzamos el poder de discernimiento que nos puede dar el espíritu santo de Dios no hay excusa para ser imprudente para exponerse innecesariamente ni tampoco ir a imponer cosas por por fanatismo no porque el señor en marco 6 dijo que yo voy a caminar sobre serpientes y voy a agarrar serpientes como hacen aquí en un sitio en los Estados Unidos hermano un momentico un momentico hay una cosa que se llama exégesis y otra que se llama eisegesis cuidado entendamos el corazón de Dios entendamos nuestro llamado y la otra es que quiero bendecir hermano y aquí si termino esta cosa que te dije que iba a terminar y sigo hablando me vienen ideas muy buenas no no es muy lindo porque me vienen ideas muy buenas e importantes para la gente hay dos cosas hermano averigüemos bien aquello para lo cual nos llama el señor no es porque ven a Pedro que ustedes quieran también tener 600 instrumentos no se copien de ni no hace falta otro Pedro Dios no se repite no insultemos al señor al querer ser lo que alguien más es de nuevo Dios nos hizo únicos preciosos e irreemplazables es importante conseguir empeñarnos en conseguir cuál es el llamado de nuestra vida a través del cual vamos a adorar al señor sea a través de los negocios sea a través de una escoba barriendo la calle porque es un ministerio también hermano y con una escoba barriendo la calle usted va a poder llegarle a gente que yo con los 600 instrumentos míos no lo voy a poder llegar porque fue Dios que tu jardín determinó que fuera esa calle con esa escoba entonces les queda bien profundo cuál es el llamado de Dios para cada uno de nosotros no queramos imponerle a Dios lo que es algo que es de nuestro corazón no Dios no va a bendecir eso pero si estamos alineados lo que va a ser revelado y lo que nos ha venido al corazón es lo que Dios ha puesto allí eso quería decir para terminar esa parte palabra finales Abner y pastor bueno este quedan tantas cosas después de escuchar a Pedro que quizás serán en otra ocasión que nos conceda él con gran placer con gran placer una bendición pastor si la verdad es que me quedan preguntas muy importantes tú eres una persona que en todo lo que te expresas hablas del propósito y hay tantos músicos fuera de su propósito ni tan siquiera cantando para el mundo sino que dejaron el arte tirado y otra cosa que veo en ti es de que no llegaste tan arriba porque tenías buenas conexiones o buenos contactos llegaste porque entendiste el poder de la excelencia y hoy en día si pastor puedo hacer un comentario ahí porque me abriste algo que es importantísimo no voy a tardar 20 minutos prometo esto te lo reveló eso te lo reveló el señor es importante lo que voy a decir y gracias gracias por ser un vehículo que oyó lo que Dios lo que Dios quiere que la gente escuche que yo voy a decir ahorita porque se me había olvidado decir eso y me lo trajiste a colación yo nunca jamás pedí al señor grabar con Paul McCartney o con John Williams y Spielberg o con Hans Zimmer o darle la vuelta al mundo o tocar en el Taj Mahal o en la ciudad prohibida nunca 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 yo nunca agarré un teléfono para llamar hacer conexiones para buscar trabajo hermano no Dios es mi testigo yo nunca hice networking de hecho sufro mucho con eso porque hay mucha gente que se me acerca ahora me dicen Pedro dame una ayudita como te puedo ayudar por lo que no tengo yo no sirvo para eso hermano yo lo que sirvo es para quemarme las pestañas y partirme la espalda y aprender cómo hacer una flauta y cómo hacer un duduk y cómo poder tocar mejor y cómo buscar mis instrumentos y desarrollar mis sonidos es el llamado que Dios me dio yo no tengo esta es la segunda cosa con base a lo que tú acabas de decir y es la verdad es la verdad yo no tengo ni manager ni agente ni representación legal ni publicista yo tengo a Cristo abriéndome las puertas y desarrollando y honrando lo que él se embró en mí así que lo que tú dijiste es correcto hermano y ese es el problema que vemos ahora que la gente apenas puede tocar una canción y ya creen que lo saben y qué necesidad tenemos en la casa de Dios de de la excelencia pues cuando le llegaron cuando llegaron por el espíritu que torturaba a Saúl llegaron con con unas credenciales de David tremendas y una de ellas era sabe tocar correctamente y que Nanías en segunda de crónicas fue llamado como líder de los adoradores porque era un hombre capaz exacto entonces hoy en día entronamos la mediocridad gracias gracias y la verdad es de que o sea la crema no sube por casualidad verdad y eso si lo podemos ver en tu ministerio y la verdad de que pues aplaudimos eso ahí mismo lo que está diciendo es que esto es tan de Dios hermano Mauricio esto era de Dios esto es de Dios porque estamos alineados miren lo que estás diciendo tú que es tan fuerte es tan real un inconverso simpatizante al señor yo espero que algún día llegue amigo me dice todo el tiempo Pedro es que estamos en la época de la incompetencia y la gente una vez más ve las cosas que salen las cosas que estoy haciendo las cosas que toco ellos ven y quieren acceder a lo que está pasando ahorita pero no están conscientes y no creo que estén dispuestos a pagar el precio de quemarse la pestaña por 50 años estudiando y seguir es que no hay otra porque esto no termina nunca pues en algún momento seguimos en la segunda parte de esto porque está buenísimo con gran placer de verdad con gran placer se me quedan pues a mí me gusta hablar con gente excelente gente que ame la excelencia porque hay cosas que también estoy seguro que te pasan y es que por amar tanto la excelencia uno se busca muchos enemigos y son los mediocres que no quieren ir a ningún lado sí sí y te apedrean yo no tengo paciencia para ellos hermano yo no tengo es más desde muy joven en la iglesia en algunos sitios tuve oposición porque decían que yo estaba idolatrando la música ellos no entendían que yo estaba de manera pasional siguiendo a desarrollar el propósito porque la motivación no era yo es servir al señor y la historia ha probado que mi dirección era correcta a pesar de mi como ser humano entonces yo no he escuchado a esa gente hermano cuando hay gente que son mediocres que celan con mucha vergüenza lo hay mucho en la iglesia y por eso es que no estoy mucho en la iglesia hermano perdónenme yo no tengo tiempo para eso porque además los que están en la iglesia ya están salvos yo tengo que estar en el mundo donde hay gente que está yendo a 250 millas por hora al infierno ahí es donde tengo que estar yo ese es mi llamado yo no le presto atención hermano ni dejo que me afecte la mediocridad o los celos de la gente si te confieso que a veces me ha afectado de hecho hace un par de semanas fui ministrado por mi mejor amigo mi hermano Fernando Cuello que crecimos junto de Venezuela me dice Pedro tal vez el señor quiera que no te llegue a afectar tanto esa cosa y le dije hermano tienes razón a veces me ha afectado hermano pero yo busco ahora lo más que puedo no escucharlos porque yo no tengo tiempo para eso hermano yo no tengo tiempo ni para hacer las cosas que tengo que hacer yo que me cae en proyectos y tengo que hacer y todavía estoy pendiente de la misma cosa mía entonces no puedo dejarme ser afectado por la mediocridad de gente que lo que hace es celar o envidiar lo que el señor me dio en vez de buscar ello lo que Dios le dio a ellos y desarrollarlo y estorbar ajá y estorbar que es lo peor increíble como que el enemigo no se puede imagínese yo darte las gracias Pedro por tu humildad de dejarte invitar por nosotros un placer un placer y adelante hay tanto que aprender de ti y ojalá y haya una persona por allá afuera que diga si un día pues cuando Pedro se vaya con el señor yo lo voy a reemplazar y tal vez mejor que yo hermano porque no hace falta otro Pedro pero eso es lo duro que ejerza con poder eso es lo que necesitamos hacer hermano necesitamos ser lograr el propósito para el cual el señor nos creó amén amén gracias gracias por esta bellísima oportunidad de verdad mis hermanos amados que bonito un placer un placer compartir y tal vez solamente agregar ya para cerrar que la excelencia musical de la que hemos estado hablando va de la mano también con la excelencia teológica porque de nada nos serviría tener un músico que interprete maravillosamente pero no sepa interpretar las escrituras entonces agradezco porque escuché varios conceptos tuyos filosóficos teológicos y mucha gente quizás se nos pierde cuando escucha estas cosas pero deben ir de la mano con el arte para que podamos causar un impacto entonces eso a mí me gustó mucho me retó y sé que a los hermanos que nos han estado escuchando si usted no conoce alguno de estos conceptos intereses por investigar aproveche bien su tiempo y gracias a pedro gracias al maestro a nuestro pastor por permitir esta plataforma para poder ser edificados verdad muchísimas gracias pedro un gustazo conocer un placer un placer para cerrar un poquito y dejar el contexto en contexto global de la iglesia esta entrevista está siendo grabada va a estar disponible también en las plataformas digitales tanto de pedro en tu página de bueno si no conocen la página de pedro es pedroflute.com pedroflute.com lo pueden buscar en youtube lo vamos a también colgar en su en su canal de youtube también va a estar disponible en los canales de vida real internacional o en Luis Morales Ministries y también en la página por supuesto de facebook de de la iglesia verdad y de también de el grupo de la iglesia de la avanza verdad vida real worship así que pedro esto de verdad ha sido un tesoro para nosotros gloria para cristo sabía yo que bueno el concepto claro que yo tengo tuyo por años siempre es el mismo no no cambia sos el mismo pedro de de que uno puede conversar con él como amigo este aún sabiendo toda tu trayectoria gloria para de verdad de verdad agradecemos en el alma todo este tiempo que hemos podido compartir y ojalá y ojalá de verdad yo te lancé el reto el otro día un día podamos tenerte en la iglesia también y podamos compartir en vivo en algún momento y podamos cuando ya pase todo esto verdad así que primero Dios amén amén y si algo de lo que hemos dicho le ha impactado su vida y de verdad cree que en su corazón el señor le ha estado hablando pues trate de acercarse a la iglesia yo sé que estamos en diferentes países en este momento en diferentes lugares del mundo pero si usted de algo de todo esto le ha tocado en su corazón y quiere conocer un poquito más de lo que el señor hace en la vida de cada uno de nosotros tanto pequeños como tal vez lo voy a llamar de un sentido figurado grande en los lugares donde el señor nos ha puesto como como personas que estamos hablando de nuestro señor Jesucristo si algo de esto a usted le ha llegado busque una iglesia busque un lugar donde usted pueda congregarse donde usted puede escuchar palabra de Dios una palabra sana y sabia para que su vida sea completa así que los seguimos esperando para nuestras próximas emisiones vamos a tener más invitados pero esta pues yo le voy a llamar la primera parte Pedro porque creo que falta la segunda parte y esta hay que complementarla con gran placer muy agradecidos Pedro te despides un placer estoy escribiendo a mi esposa que me está diciendo mami ya estoy terminando ya voy ya es hora de cenar ya es hora de cenar te despides entonces Pedro ya están las arepas listos un placer gracias por el privilegio de compartir y seguimos a los pies del Señor porque como dice la palabra a más ninguno tenemos más que al Señor especialmente en este momento como acaba de hablar tu hermano yo le bendiga amén un abrazo a todos entonces bendiciones bye 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 gracias kismos alex bier